hey qué tal a mi youtube bueno pues en esta ocasión traemos un vídeo de cómo hacer el jet rig para el ios 7.1.1 bien pues este el jet rig quien fue creado fue por pangu pango este su página web es pango punto y punto o este como vemos aquí dice 7.1 y 7.1 punto x muy bien lo podemos descargar para windows y para mac solamente que para mac aún no está disponible el jet rig será compatible para el ipad euro y pues más hasta el ipad 2 este también sería para ipad mini todos los iphone 5 iphone 4 4s y ipad touch bien pues aquí ya tengo descargado y antes de comenzar tenemos que estirar tenemos que desactivar este al abrir a itunes a conectar este la computadora el ipad a la computadora y darle en aplicar una vez hecho eso vamos a abrir el programa este como ejecutar administrador ya sabemos que vamos a dar clic derecho y ejecutar como administración muy bien una vez que ya esté abierto vamos este vamos a irnos a lo que sería nuestro ipad en nuestro ipad vamos a ir a ajustes en general y vamos a cambiar la hora y la fecha en la hora vamos a poner ocho y media y en la fecha vamos a poner 2 de junio recuerden que la hora es a las ocho y media de la mañana y muy bien este una vez ya hecho eso este vamos a ir acá a la computadora y vamos a darle en el recuadro negro que aparece ahí muy bien como vemos y si se nos ha puesto este una aplicación que es de pango y como vamos acá ya está avanzando la barrita vamos a esperar a que a que éste avance muy bien aquí como hemos avanzado la mitad y tenemos que abrir lo que sería la aplicación de pango que se nos ha instalado automáticamente en nuestro ipad una vez de hecho esto este tenemos que mantener en este la vista muy concentrado en el ipad y la computadora porque en algún error este nos podría cometer por ahí así que bien una vez que esté en esa en esos en esos pasos y se tengan mucho mucha atención a lo que están haciendo porque si no se puede este perder su ipad y lo tendrán que volver a restaurar muy bien aquí como vemos se nos está reiniciando el ipad muy bien aquí no está volviendo a encender este es muy importante lo que acabamos de hacer con itunes porque cuando cuando se conecta el ipad a lo que será la computadora y hacen que itunes se abre automáticamente y pues eso podría afectar a lo que sería al proceso del jailbreak por eso los activamos anteriormente muy bien ahí ya se nos está reiniciando de nuevo y como vemos este hizo como un resping muy bien ahí ya está configurando el dispositivo es muy importante que durante el reinicio nuevo no se no se desconecte el cable de la computadora y bueno pues aquí como ya tenemos a siria y si lo abrimos y pues como vemos ahí está este instalando todos los paquetes necesarios para que se instale bien decidida y bueno pues esto ha sido todo espero que les ha agradado el vídeo este recuerden si nos en estas redes sociales como tanto twitter y facebook y bien pues este unas gracias a pango por hacer este jailbreak que todos estamos esperando y bien pues este yo aquí me despido y nosotros vemos hasta un próximo vídeo hasta luego